Hola, vamos a hablar hoy día de longitud de impalme de barras en vigas. Hay dos tipos, cuando empalmas barras que están completamente en contacto y son unidos con alambre número 16 o cualquier otro dispositivo similar que cumpla con norma. Y el otro tipo, cuando no hay contacto directo entre las barras. Pero tiene que cumplir que la separación máxima de centro a centro sea el mínimo de la longitud de impalme a tensión entre 5 o 15 centímetros. Esos son los dos tipos de impalme que existen a tensión. Entonces, de estos dos tipos nosotros vamos a abarcar de este tipo de impalme. De este tipo de impalme donde hay contacto directo entre las barras. Y vamos a calcular cuánto va a ser esta longitud. Esta longitud denominado LST, esta longitud denominado LST. Longitud de impalme a tensión. Entonces, de este tipo de impalme hay dos clases. Clase A y clase B. Comúnmente se usa mayormente la clase B. en la cual te dice que la longitud de impalme a tensión debe ser 1.3 la longitud de desarrollo a tensión. Y además, esta longitud de desarrollo a tensión no debe tener reducción. No debe tener reducción por el factor alfa. Este factor alfa se usa a veces cuando provees el acero calculado con respecto al acero proveído. Cuando provees más acero que lo calculado, hay un factor que se usa para reducir la longitud de desarrollo. Bueno, ese factor no se usa. Cuando hablamos de longitudes de impalme a tensión, la longitud de desarrollo no se reduce por ese factor. Entonces, eso es clase B. Y como mínimo tiene que ser 30 centímetros. Menor que eso no puede haber impalme. Entonces, la longitud de impalme para clase B es 1.3 la longitud de desarrollo sin reducir debido a la mayor cantidad de acero que puedas proveer y tiene que ser mayor de 30 centímetros. Ahora vamos a hablar de longitud de impalme clase A. Bajo qué requisito, ¿no? De todas maneras, tiene que ser mayor de 30 centímetros también. Pues generalmente el impalme en vigas, vamos a hablar clase A, pues se da a los L-tercios. También se puede impalmar fuera de los L-tercios centrales, pero bajo ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Eso se verá en otra oportunidad. Entonces, vamos a hablar de este impalme de acá, ¿no? Pero, haciendo énfasis en un impalme de clase A, ¿no? Entonces, el código te dice, el código que nos dice. Todo esto de información que se da, pues es respecto a este código. Nos dice, tú puedes hacer el impalme de clase A siempre y cuando que el acero proveído sea mayor o igual a 2 que el acero calculado, ¿no? Ahí puedes hacer el impalme de clase A. Es decir, la longitud de impalme es igual a la longitud de desarrollo, ¿no? Bueno, recordar esto también sin reducir por un factor alto, ¿no? Además, se tiene que cumplir que solamente puedes empalmar el 50% como máximo, ¿no? Entonces, del acero calculado, para que uses el impalme de clase A, tienes que proveer como mínimo el doble de acero del acero calculado, pues, en esa sección dependiendo a qué tipo de pórtico pertenece la viga, ¿no? Puede ser un pórtico ordinario, puede ser un pórtico intermedio, y puede ser un pórtico especial, ¿no? Dependiendo de qué categoría, pues, tienes que cumplir con cierta... cierto acero, ¿no? En algunos casos es similar, en algunos casos va variando, ¿no? Eso es para poder empalme de clase clase A Ahora, hay un caso particular cuando tienes que empalmar dos varillas de diámetros diferentes, ¿no? Por ejemplo, la varilla azul va a ser la barra A y la varilla negra va a ser la barra B, ¿no? y la condición que tenemos es que el diámetro de la barra A es mayor que el diámetro de la barra B, ¿no? Entonces, el código lo dice para calcular la longitud de empalme de tensión va a ser el mayor valor de la longitud de desarrollo de la barra A y comparando con la longitud de tensión de la barra B eso es todo con respecto a empalme en vigas recuerda que estamos hablando de empalmes que van dentro de esta zona, ¿no? también se puede empalmar por acá pero ya se tiene otras consideraciones gracias 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 gracias